Bien, buenos días a todos vosotros que estáis ahí en América. Buenas tardes para mis colegas y amigos que están siguiendo esta inauguración desde España y Europa. Primero quiero agradecer a Cristina Flores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a Gerardo Rodríguez de la Universidad Nacional de Mar del Plata la invitación a participar en este interesantísimo seminario que va muy acorde con nuestros tiempos, Europa-América. Bien, voy a hablar del tránsito interconectado entre el siglo XV y el siglo XVI justamente en estos dos continentes, Europa y América, o bien América y Europa que como sabemos son fundamentales para entender la historia del mundo occidental y en ese sentido pues también importantes para entender la historia mundial que obviamente aunque no siempre tuvimos esa convicción y esa mentalidad abarca mucho más que el mundo occidental. Pero ya no es poco hablar de España y Europa y América a lo largo de la historia sobre todo en ese momento de cambio ya lo explicaré aquí profundo de una época a otra época histórica, al menos en toda Europa, también por otros motivos, también en América. Por lo tanto, estamos ante una transición profunda, vertical. Debemos preguntarnos algo. Yo hace tiempo que tengo esa inquietud, pero en fin, no tuve ocasión de plasmarlo porque mi especialidad es la baja edad media y en fin, como todos sabemos, como profesores siempre llegamos tarde y mal al final, en este caso de la edad media como para meterse a fondo en la transición con lo que viene después que es la época moderna. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que habiendo emergido en el estado moderno una auténtica novedad por siglos en la historia y al mismo tiempo, un cambio cultural y mentalidad tan grande, protagonizado por el renacimiento, por el humanismo, después reforzado e impulsado más tarde por la ilustración? ¿Cómo es posible que dándose esos cambios tan radicales respecto a lo que había sido la edad media, eso no refleje de alguna manera y no condicione de alguna manera lo que es la economía y la sociedad? Que obviamente también estuvo sujeta a un cambio importante entre el siglo XV y el siglo XVI, pero que pasa desapercibido ante la importancia histórica de los cambios que se dieron en ese momento en el ámbito de la política, de la mentalidad y de la cultura. Claro, cambios que condicionan la base económica y social del cambio de época. Evidentemente hoy sabemos con toda claridad que entre el siglo XV y el siglo XVI, en un periodo relativamente breve, se dio una transición entre el feudalismo medieval y la sociedad estambiental del antiguo régimen. Caracterizada por un poder público centralizado, como no se había dado en los ámbitos estatales desde hacía siglos. Y caracterizada también por un auge de la burguesía y del comercio mundial, la economía mundo, que tampoco conocíamos en todos los periodos, en los siglos anteriores, de lo que llamamos el medioevo europeo. Por lo tanto, algo estuvo pasando, algo pasó entre el siglo XV y el siglo XVI. El marxismo tradicional solo contempla, a contrapelo de todo lo que estoy diciendo, la transición entre el feudalismo y el capitalismo, considerando feudalismo todo lo que es la Edad Media y la Edad Moderna y capitalismo lo que es la Edad Contemporánea. Pero, estamos en condiciones de decir, de afirmar, que la investigación histórica ha demostrado que entre el siglo XV y el siglo XVI, es decir, entre la Edad Media y la Edad Moderna, se produce un corte radical e integral entre ese feudalismo propiamente dicho, que ahora ya sabemos que estuvo vigente la parte final de manera crítica entre el siglo XI y el siglo XV, y por otro lado, esa Edad Moderna que abarca el siglo XVI, XVII y XVIII, y que ahora ya sabemos como consecuencia no tanto de una teoría previa, sino de la investigación empírica que está caracterizada, la época moderna, de una manera específica, propia. Como se decía, hablábamos del marxismo hace poco, es que realmente el antiguo régimen supone hablar de una formación social específica, propia, caracterizada por la combinación de varios modos de producción que se mezcla de una manera armoniosa que dura varios siglos, me refiero a la forma de producir feudal y con sus relaciones sociales, a la forma de producir y de hacer intercambios del capitalismo comercial que se desarrollan durante el antiguo régimen, y por último, naturalmente, lo que podíamos llamar forma de producción estatal, porque el peso del Estado en la economía, incluso en la economía vinculada con la tierra, es mucho más grande de lo que lo fue durante la época medieval, y, de hecho, las jurisdicciones de vasallos en el antiguo régimen, la mitad estaban sujetas al dominio de los señores, pero un 35% estaban sujetas a un dominio real, que no era solamente para cobrar impuestos, sino que jugaba un papel activo en la economía. Entonces, tenemos esta combinación de formas de producción que le dan una característica específica que no se puede más que, digamos, forzando los datos, considerar feudal, porque es feudal, es capitalista comercial, es sobre todo estatal, con un Estado muy poderoso que no solo juega un papel, en fin, digamos, estrictamente político, sino también económico, etc. Entonces, claro, estamos acostumbrados, así se nos formó, como historiadores, a dividir la sucesión de las épocas históricas por edades, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, siempre una clasificación, digamos, evenemencial, es decir, muy vinculada a fechas y acontecimientos. Pero es que estos acontecimientos, que sirven con sus fechas para separar unas edades de otras, reflejan cambios profundos, al menos entre la edad media y la edad moderna. Por lo tanto, para guiarnos y ordenar y clasificar los periodos históricos, no debemos fijarnos tanto en las fechas, que son útiles, porque reflejan cambios de fondo, sino pensar que eso que llamamos transición entre el siglo XV y el siglo XVI, en realidad es el paso de un sistema económico, social, político, cultural y mental a otro. Y de eso tuvieron plena, por lo menos, plena conciencia, tuvieron clara conciencia, diría yo, más o menos, porque al tratarse de los contemporáneos, la falta de distancia, pues distorsiona. Pero es obvio que entre la edad media y la edad moderna, los contemporáneos, y las fuentes están ahí, tenían conciencia de que el mundo estaba cambiando, y eso es así, tanto en Europa como en América. De hecho, en Europa surge el término edad media, en el siglo XVI, con un humanismo, para tratar de entender lo que era el periodo anterior a lo que estaba sucediendo entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Gerardo creo que va a intervenir también hoy en este seminario, con una conferencia hablando de esas mentalidades que chocaron en el año 1492. Había conciencia de que el mundo estaba cambiando de una manera clara. Claro, hoy vemos con naturalidad que para estudiar la baja edad media, hay que hacerlo, para estudiar de una manera cabal a la baja edad media, hay que hacerlo conjuntamente con la alta edad moderna. Y que además hay que estudiarlo desde el punto de vista simultáneamente de la geografía y la historia. Es decir, que el espacio y el tiempo son inseparables cuando estamos hablando, en general de la historia, pero muy en particular cuando estamos hablando de momentos históricos donde la historia se acelera. Porque entre el siglo XV y el siglo XVI no se puede entender lo que está pasando en ese mundo occidental al que hacía referencia al principio, no se puede entender lo que está pasando en Europa y América sin considerar el ámbito global y las relaciones entre ambos componentes. Sabiendo que nos enfrentamos a un proceso por un lado continuo, cronológicamente no cabe duda, y por otro lado discontinuo, porque es un momento de runturas. Ahí está justamente la sabiduría que tenemos que extraer de nuestras fuentes y de nuestras interpretaciones historiográficas para entender lo que continúa y lo que cambia. Porque entre el siglo XV y el siglo XVI, entre la Edad Media y la Edad Moderna, es más lo que cambia naturalmente que lo que continúa. Pero las continuidades no son de menor importancia. Si comparamos la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna en Europa en América Latina, o en América en general, para decirlo, para abarcar la parte que no fue colonizada por España y por Portugal, pues debemos tener claro que nos enfrentamos a una gran paradoja. Y volvemos a una contradicción a la que hizo referencia al principio, es decir, cuando nos preguntábamos qué pasa, cómo podía cambiar tanto la superestructura de la sociedad sin que cambiara la base económico-social, etc. Pues ahora lo mismo, pero de otra manera lo voy a decir. Es decir, entre el siglo XV y el siglo XVI, visto desde Europa y visto desde América, pues paradójicamente nos encontramos por el lado europeo una cultura y una mentalidad vinculada al Renacimiento, al humanismo, a la modernidad, que podemos representar en el dibujo de Leonardo da Vinci de hacia 1490-1492, del hombre con los brazos extendidos, es decir, el hombre como centro del universo nuevo que estaba naciendo en Europa que de alguna manera llegó con sus consecuencias negativas, pero también algunas positivas a América. Entonces, claro, eso es lo que pasa en la cultura, la mentalidad, es una verdadera revolución intelectual y mental. Y en contradicción con eso que está pasando en el mundo de la política y la economía, pues bueno, visto esto ya desde América, porque naturalmente desde España y Europa no se veía igual, pero el historiador tiene que verlo desde las dos orillas, si queremos reflejar la historia de una manera lo más aproximada y seria posible con sus propias contradicciones. Pues muy bien, mientras aquí en el ámbito de la cultura y de las mentalidades éramos humanistas, modernos y buscábamos el renacimiento de la cultura antigua, pues se dio lugar en América Latina la conquista y la colonización, el imperio y el saqueo de las riquezas naturales y de otro tipo del mundo americano. Para explicar esta paradoja hay que acudir a la historia. Solo se puede entender si nos atenemos a los hechos históricos y a una interpreta que debemos interpretar de una manera global, dialética. Yo alertaría de no caer en los errores de algunos, bueno, colegas, filósofos mexicanos que están intentando convencernos de que modernidad y colonialidad es lo mismo. No, pero es un error conceptual, evidentemente, y es un error histórico, no solo desde el punto de vista de la historia intelectual, sino también desde el punto de vista de la historia en general. No es así, no es así en absoluto. La historia es la que nos puede dar la clave de esa contradicción tan espectacular que se da en el tránsito de la edad media a la edad moderna, donde por un lado, digamos, sentimiento de felicidad y descubrimiento de la cultura clásica y del humanismo, y por otro lado, ya lo dije, conquista y colonización, imperio y saqueo, ¿no? Por ejemplo, lo que nos puede ayudar la historia. Por ejemplo, en España, en el siglo XV, a finales del siglo XV, vemos una sociedad y un Estado preparándose para lo que vino después. Y no se entiende lo que hizo España en América en el siglo XVI sin estudiar cómo evolucionó la sociedad y el poder político en España a finales del siglo XV. Por poner unos ejemplos, el deterioro y la decadencia del modelo caballeresco, que con sus peculiaridades, muy medievales, nada moderna, pero que intentaba corresponder con valores de justicia y a la manera caballeresca, como todos sabemos. Eso entra en barrena, diríamos, en declive, y los caballeros, como decían nuestros rebeldes sirmandiños en Galicia, eran vistos como los malhechores del reino. Bueno, se empieza a perseguir de una manera violenta por parte del Estado, pero también de sectores populares, las minorías religiosas, sobre todo los judíos. Y sobre todo, tenemos el auge de la Inquisición en España. Hay que decir que no tanto para el resto de Europa, pero para España, y con toda la trascendencia que esto tiene para América Latina, la Inquisición es, ante todo, un fenómeno euro, un fenómeno moderno, donde se empieza a dar con fuerza bien a finales de la Edad Media en España y sobre todo a lo largo de toda la Edad Moderna. Es decir, ya vamos entendiendo esos cambios que nos llevan a esa paradoja, va a explicar esa paradoja de humanismo, por un lado, colonización, por otra. Porque el Estado moderno, que nace con el aplauso popular, diríamos, a finales del siglo XV, a través de la ejecutoria de los reyes católicos, y posteriormente, va evolucionando de una manera relativamente rápida, si entendemos lo que fue la Edad Media, que duró, pues bueno, en un punto de vista cronológico, mil años, menos desde el punto de vista del feudalismo pleno. Porque el Estado moderno evoluciona de una manera bastante rápida hacia el Estado leviatán, hacia el Estado absoluto en el siglo XVIII. Volveremos sobre ese tema. Claro, el Estado moderno ejerce el monopolio de la violencia, y eso tiene una dimensión positiva, porque pone fin a la violencia feudal, consecuencia de la fragmentación y privatización del poder público, y, en último extremo, digamos, condicionado e impulsada esa violencia y esa fragmentación por la crisis del feudalismo. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento que en España y en general en Europa se construye un Estado moderno, estamos viendo que esa violencia contenida hacia el interior de, en ese caso todavía, al principio de la corona de Castilla y Aragón, que se fue transformando en un Estado que abarcó a la mayor parte de la península ibérica, pues esta violencia interna se acaba volcando hacia el exterior, mediante la creación de colonias y de imperios, cuyos beneficios, el beneficio de la colonización, al mismo tiempo genera un desarrollo disigual en la metrópoli, y es decir, que los beneficios de la colonización, concretamente en España, se reparten de manera desigual. De hecho, se puede probar, ahora que es un enfoque muy socorrido y que hay metodología para hacerlo, que las disigualdades sociales en la península ibérica, y concretamente en España, se incrementan a lo largo de la época moderna, claramente. Claro, eso al final, el colonialismo acabó contribuyendo a la acumulación originaria del capitalismo en toda Europa, no tanto en España, porque el fin del colonialismo a principios del siglo XIX, por lo tanto, de la entrada de riquezas provenientes de Europa en España, pues cortó ese proceso, y de ahí todas las dificultades que tuvo la revolución burguesa en España, que acabó imponiéndose, pero a través de un proceso mucho más largo. De todas maneras, eso fue el destino de la colonización en el mundo europeo, y es favorecer lo que sería ya, en la época contemporánea, la formación del capitalismo. Bien, entonces, todo este cambio en la Edad Media a la Edad Moderna podemos discutirlo de una manera simple o compleja. Por ejemplo, el progreso a que dio lugar la transición de la Edad Media a la Edad Moderna ha sido real, sí, desde luego, pero no, también. Y no sobra insistir en la parte que no fue de progreso, sino incluso de retroceso para sectores sociales y países, y hipotecando, en algunos casos, el futuro de algunos de esos países, concretamente en América Latina. Bueno, ya dijimos, pero también en España, ya dijimos que en el antiguo régimen se producen fenómenos claramente negativos, como la Inquisición, la desigualdad social, coincidentes con el proceso de colonización de América en el tiempo y vinculados unas cosas con las otras. También se genera una gran conflictividad por los tributos reales que se disparan, etc. Se producen las guerras de religión en el conjunto de Europa y lo que es importante para una historia de España que enfoque en su complejidad la transición de la Edad Media y la Edad Moderna. La práctica colonizadora fortalece de tal manera al Estado español que le quita con su fortaleza la energía de una sociedad civil que venía de la Edad Media, pues, acostumbrada a un grado de libertad que después la fundación del Estado moderno no permite. Es decir, retrocede la sociedad civil y se fortalece gracias a su vertiente internacional, el imperio colonial, el Estado que acabará siendo un Estado absoluto. Frente a esta distorsión social que coincide con la colonización en América, las clases populares y burguesas en España acuden al recurso de las revueltas. Esto sucede a lo largo de toda la Edad Media, pero muy particularmente entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. ¿Y qué pasa con las revueltas sociales de finales del siglo XV y principios del siglo XVI? Pues, muy significativamente, las del siglo XV, como los sirmandiños de Galicia o los payeses de remesa en Cataluña, son triunfantes, finalmente, en sus reivindicaciones, con sus avatares, pero coincidiendo con el tránsito hacia la modernidad. Sin embargo, las dos grandes revueltas que se dieron en lo que antes había sido la corona de Castilla y Aragón, fueron derrotadas por un Estado que, al transformarse en un Estado colonial, se había reforzado enormemente con Carlos V. Me refiero a los comuneros de Castilla y a la Germanía de Valencia. Esto es muy significativo porque nos ayuda a entender la historia paralela entre, por un lado, la América colonial y, por otro lado, la metrópoli europea, en este caso, la metrópoli española, donde no todos los grupos y clases sociales se benefician o están de acuerdo, pero sobre todo, lo más importante, se beneficia de esa colonización. En fin, en resumen, imperio, conquista y colonización corrompen en España y yo creo que en otros países también, el proyecto original, moderno, renacentista, humanista. Y eso se ve muy claro en el último siglo de la Edad Moderna, en el siglo XVIII. Por un lado, el Estado absoluto, borbónico, estamental, oligárquico, represivo, intensifica la dominación colonial. En el siglo XVIII, la emigración de españoles como colones a América es de dos millones y pico y duplica lo que había sido en los dos siglos anteriores esa migración de colonos. Después, la extracción de oro y plata de las minas, antes Colombia, Potosí y todo eso y en el siglo XVIII, en la nueva España, multiplican también lo que había sido la obtención de oro, plata que entraba en España por Sevilla. Y lo que es peor, estamos hablando del Estado moderno, incluso el Estado absoluto, como un Estado estamental. Pero es que ya en el siglo XVIII se transforma en lo que se llama la sociedad de castas. Ya entra, se consolida la óptica racista para ordenar socialmente en los diferentes grupos de la sociedad, algo en lo que, de una manera obsesiva, el Estado absoluto actuó a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, pero con esa connotación racista al final de la época moderna. Por un lado, este Estado absoluto reforzado y esa dominación colonial reforzada, pero por el otro, también, en España, nos beneficiamos de la influencia de la ilustración francesa. La ilustración española retoma el discurso del humanismo del siglo XVI, el discurso racionalista del siglo XVII, tiene cierta influencia en los ámbitos de la monarquía, pero se trata de una ilustración muy peculiar, porque es una ilustración, diríamos, moderada, reformista, monárquica, que fracasa. Fracasa con el fracaso de Carlos III, en el momento en que estallan las revueltas por la independencia, finalmente en América, y donde se veía, donde estalla, pues de una manera, en fin, espectacular, al final de la edad moderna, esta paradoja a la que hacíamos referencia, una España, digamos, humanista e ilustrada, por un lado, y la práctica de la colonización que termina con las independencias a principios del siglo XIX, de lo que serían los países latinoamericanos independientes, que se nutren de la ilustración de la revolución francesa y del liberalismo, porque el fracaso de la ilustración, del despotismo ilustrado en España, deja el terreno libre al liberalismo revolucionario, que estaba actuando en el conjunto de Europa y también España, con mucha fuerza a partir de la revolución francesa. Por lo tanto, la ilustración, la revolución francesa, el liberalismo, nutren esas revueltas exitosas por la independencia en América, y entonces se produce en esa primera mitad del siglo XIX, simultáneamente, dos fenómenos. Por un lado, el fin del colonialismo en América, y por otro lado, el fin del absolutismo en España. Y es curioso porque en las Cortes de Cádiz están representantes americanos, exiliados, que en su momento después protagonizarán las independencias en sus países respectivos. Por lo tanto, ahí al final se ve que el reforzamiento, la transformación del Estado moderno en un Estado absoluto, es un fenómeno paralelo a la colonización, y cuando en España se acaba con el Estado absoluto, al mismo tiempo, en América se acaba con la colonización, lo cual se demuestra que no se puede estudiar por separado la historia de España y la historia de América, en este tránsito que estamos hablando de la Edad Media a la Edad Moderna, y que lo hemos extendido al tránsito entre el antiguo régimen y el nuevo régimen, en fin, por exigencias del guión. Bueno, termino. Como veis, intentamos practicar una historia mundial como historia global dialéctica interrelacionada. Según el tiempo y el lugar, tenemos puntos de vista distintos, aquí y allí, en historia de debate venimos desde hace casi tres décadas practicando una alianza de historiografías críticas y autocríticas a los dos lados del océano Atlántico. Y nada más, es tarea del historiador global ser empático y no es fácil para el historiador español ser empático con las vicisitudes, algunas queridas y otras no queridas de la historia latinoamericana. Tenemos que practicar empatía y síntesis para ver la historia desde las dos orillas, sobre todo en momentos de cambio como es este, de transición entre el siglo XV y el siglo XVI. Siempre poniendo por delante los grandes valores. Los que nos seguís y sabéis lo que es historia de debate, sabéis que nosotros la historia la hacemos desde el presente y tenemos que, sin por eso, tratar de dejar de entender lo que pudo pasar en otros periodos históricos, pero obviamente no podemos dejar de valorar desde el punto de vista del siglo XXI, en donde estamos viviendo una fructífera universalización de valores, decir lo siguiente. Yo echo de menos que el Estado español, después de 500 años, y más concretamente, después de estos 40 últimos años de Estado democrático, en España no escuche y desatienda e ignore la voz del Papa Francisco cuando dice, dirigiéndose al gobierno mexicano, que hay que reconocer los errores cometidos en el pasado, refiriéndose con toda explícitud a la conquista y a la colonización de América. Que así sea y lo veamos. Muchas gracias. La llamada revolución comunera en Castilla incluyó luego en la colonización hacia las ciencias. Perdón, ¿me estás preguntando sobre la revolución? Es que le subí la voz a mis altavoces, pero produce... Me estás preguntando sobre los comuneros de Castilla, ¿no? Tengo que bajar, ¿verdad? ¿Y cuál es la pregunta exactamente? Perdona, Carlos. No hay problema, doctor. La llamada revolución comunera en Castilla incluyó luego en las políticas hacia las indias. Bueno, yo no me atrevería a decirlo. Desde luego, la derrota y la ejecución de los líderes comuneros ha fortalecido, digamos, el consenso al que podía aspirar el consenso al que podía aspirar Carlos V para seguir con la colonización de América que estaba en sus inicios. Yo pienso que, fuera cual fuera la intención de los comuneros, el resultado final fortaleció al imperio. Para mí no tiene duda, ¿no? Porque de esa manera consiguió un consenso en la sociedad civil española que, por la vía de la fuerza, que facilitó el empleo de la fuerza para construir el imperio, ¿no? En América. Eso es pensando sobre la marcha, ¿no? Eso es la explicación. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera llegado a algún acuerdo entre los comuneros y el Estado español de aquel momento? ¿Eso hubiera afectado positivamente en todo lo relativo a la colonización? Pues probablemente. Pero, de todas maneras, es difícil saberlo. La historia fue como fue. Pues quizás lo que se hizo en Valencia y en Castilla con las revueltas de las germanías y de las comunidades, pues bueno, y la violencia que se utilizó para acabar con esas revueltas, pues casa muy bien con la violencia que en ese momento el Estado español estaba ejerciendo en América. Muchas gracias, doctor Barroche. Así es, con nosotros y también por el desarrollo de la actividad. Y a continuación, feliz cierre de la jornada.